hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo la novena entrega de la colección maquinaria para construcción y el turno esta vez vuelve a ser para un camión así es y una cosa que quiero decirles que de esta colección yo pensé que iban a ser 8 pero en realidad son 12 porque según lo que viene una página web eran mostraban solamente 8 entregas pero esta en realidad tiene 12 así que pero por si acaso me va quedando muy poco para terminar esta colección me han quedado como 3 entre 3 o 4 entregas de la colección maquinaria construcción bueno pero ahora esta vez les traigo el vídeo review de el camión quitanieves scania 380 y bueno dejó aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso camión quitanieves como pueden ver este camión se usa principalmente en las zonas polares d d de europa como así como por ejemplo suecia donde hace en los países donde hay mucha nieve donde hace mucho frío entonces frecuentemente se usa este tipo de vehículo este tipo de camión y bueno como pueden ver ustedes saben que éste está fabricado por el fabricante el fabricante sueco escania y bueno como pueden ver es de color un amarillo medio anaranjado como ustedes pueden ver en la en el vehículo podemos ver aquí que aquí en el compartimento su techo es de color azul oscuro así como estas partes de acá en los costados también es de azul oscuro podemos ver además además rueda perfectamente sin ningún problema podemos ver ahí sucesir en sus balizas que sirven para avisar que viene circulando el camión sus balizas de color naranja podemos ver aquí los detalles de la parte frontal pueden ver que se ve un poquito los las luces ahí tiene la licencia de escania ahí en él en el radiador el volante los asientos los detalles de la parte de adentro ahí pueden ver la tapa de ventilación podemos ver que además su pala tiene claramente tiene se puede mover tiene movimiento de hecho está súper dura es que está recién lo acabo de comprar este vehículo y por eso está súper duro es que está recién nuevo y por eso se ve duro se ve bien dura esta pala y bueno aquí pueden ver que esta pieza de acá también se puede mover se puede subir y bajar como ustedes pueden apreciar y bueno muy bonito este camión tal cual les dije me encanta demasiado y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí junto con el otro mi otro escania de la misma colección en este caso el camión mixer o camión hormigonera como pueden ver son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden apreciar aquí como pueden ver y bueno yo recomiendo 100% este vehículo si alguien quiere comprar este vehículo pueden adquirirlo yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la maquinaria de construcción así también como la colección también se la recomiendo y esta colección ya se está acabando así que adquieren la pronto antes de que se agote y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao